Una de las opciones útiles que también podemos contar en Google Earth es el historial de imágenes cuyo símbolo se encuentra aquí en la barra de herramientas y al clicarlo se nos abre una nueva opción, una barra temporal sobre la cual podemos desplazarnos y encontrar diferentes fotografías de diferentes épocas sobre un mismo lugar. Las ventajas de esto son varias. Por citar algunas, podríamos encontrar imágenes más claras que la actual. Por ejemplo, si aparecen nubes podemos buscar una foto de otro año o de otro momento y encontrar una imagen más nítida del mismo lugar. También podríamos buscar fotos de fechas concretas, como ahora vamos a ver, sobre algún evento, por ejemplo, el terremoto de Haití o un deslizamiento que ocurrió, por ejemplo, aquí en El Salvador, en las dos faldas del volcán de San Vicente, ver el antes y el después de esos efectos. También podemos ver la evolución temporal de algo, por ejemplo, la deforestación del Amazonas, como os enseñaré, o la urbanización o crecimiento de una población, de una ciudad. También podríamos buscar imágenes de un mismo sitio, pero en diferentes épocas del año para ver si hay variación, por ejemplo, de vegetación, aquí en Centroamérica, que hay la época seca y la época húmeda, a ver un contraste entre ellos o en otros lugares que tienen cuatro estaciones, pues ver los diferentes aspectos o consecuencias en diferentes momentos o espacios temporales. Podría haber más, estas son las que se me pueden ocurrir. Como ejemplo, vamos a mostraros lo que os comentaba en el volcán de San Vicente. En el año 2009 hubo un fuerte deslizamiento. Por defecto, la imagen que nos muestra Google Earth es la más óptima y la más nueva. Quiero que veáis en la parte inferior izquierda, cuando nos acercamos al terreno, veis que se ha activado y nos muestra que existe una serie temporal de este lugar empezando desde 1970. Así que podríamos acceder al historial de imágenes históricas bien clicando el icono. También podríamos hacerlo en ver, ver imágenes históricas, o clicando en este caso sobre 1970, con lo que iríamos a la foto. Aquí veis la escala temporal. Tenemos una foto de diciembre de 1969, en este caso. Las rayitas verticales de color azul claro son fechas en que hay imágenes de ese lugar. Si hay una condensación muy grande de imágenes, podríamos aumentar la escala de la barra o disminuirla para poder ver con más precisión la ubicación en el tiempo de esas fotos. Ya salte a 2003, estoy en 2005 y quiero irme a 2009 para que veáis la comparación. Por ejemplo, esta imagen es del 20 de noviembre del 2009. No es buena porque, como os decía, en este caso tenemos nubes. Estamos en 2007. Las poblaciones afectadas fueron Guadalupe, en este caso acá, una de las más fuertes. Quiero que veáis las quebradas. En este caso no ha ocurrido todavía los laares y los ríos o quebraditas que bajan no se ven en mayores dimensiones. Pero veamos después del paso del huracán Ida, como a pesar de las fotos ya vemos aquí los estragos, los cauces ensanchados y llenos de barro y lodo. Pero esta imagen, como digo, no es buena. Vamos a ver si existe alguna mejor. En este caso, aunque es del 15 de octubre de 2010, sí se ven las señales todavía de todos los deslizamientos y todos los laares ocurridos. Veamos cómo bajan ladera abajo hacia, en este caso, el municipio de Guadalupe. Y podríamos usar esta foto para cartografiar los efectos. Vemos el antes, en este caso 2006, y un después. Lo mismo podríamos ver en Haití, cuando hubo el sismo, creo que ese mismo año. Si vamos a Puerto Príncipe, este es el después del terremoto. Estamos el 12 de enero del 2010. Aquí veis que se están ya instalando tiendas de campaña. En este caso se hicieron muchas fotos a diferentes horas incluso. Entonces aquí sí es bueno usar este zoom para ir viendo. Vemos una foto que no sería de utilidad. El día 14 de enero, 15 de enero, 16 de enero, vemos cómo tenemos una foto prácticamente diaria. Incluso el mismo día del sismo me ha parecido ver que había a diferentes horas. Quizá no era de este lugar. Ya tengo el zoom al máximo. En cualquier caso, quería que vierais el antes, como es esta foto del 2009, y el después del sismo. Antes y después. Por ejemplo, en este campo se observan, como decía, la instalación de como centro de reunión y pues temporalmente actuó esto como albergue, entiendo. Vemos algunas estructuras que quedaron colapsadas. Aquí está el antes, el después, cómo la gente se vino a reubicar en las zonas descampadas. Y los daños que hubieron. Este es el antes. Este es el después. Vamos a ver la comparación una vez más. Antes. Después. Veis los techos aquí, mirad. Los techos. Colapsados, en este caso. También vámonos a ver la evolución temporal. En el historial, por ejemplo, algo típico, la deforestación del Amazonas. Me voy a ir a 1969, en esta parte del Amazonas. Buritis. Y vamos a ir avanzando. 1975 estoy. Mirad cómo se ve en este año. 1975. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo progresivamente la deforestación ha ido aumentando de una manera brutal. Estoy en el 2002. Es cierto que hay un salto. De 89 pasamos al 2001. Por eso el cambio es tan salvaje. salvaje, ¿no? 2002. Aquí tenemos, como tengo el zoom, la cantidad importante de imágenes que tenemos de este sitio. Voy a avanzar más. 2005. 2007. 2012. Mirad. Y vamos ahora a la última que hay, que es del 2014, parece ser. Mirad cómo desde el 1975, que es esta, hasta 2014 ha aumentado la deforestación en el Amazonas. Así que, bueno, esta es la opción de imágenes históricas, el historial de imágenes, que, bueno, ya os he dicho, al menos ocho posibles utilidades con lo que podemos usar o por las cuales podríamos hacer servir esta herramienta interesante. Más recuerdo, encontrar imágenes más claras de algún lugar. A veces la foto es oscura o está tapada por una nube. Podemos buscar otro tiempo que estén, que se vea mejor o más nítida la imagen. También encontrar fotos de una fecha concreta, por ejemplo, por un terremoto, por un deslizamiento, un evento natural o por lo que sea, a lo mejor, porque debemos ver antes de la construcción de algo y después de la construcción de algo. También podríamos ver diferentes estaciones en el tiempo, la época seca, la época húmeda y también la evolución temporal de algún lugar, como la construcción o expansión territorial o, en este caso, que estábamos viendo, la deforestación del Amazonas. Así que esta es la herramienta historial de imágenes.